¡Recordar canciones! Y de momentos muy lindos, muy románticos. Y a partir de este momento, aquí en familia, como siempre en la de Quipa, los sinagudos para ustedes. Más de ayer, más tarde, más tu mejilla. Más de ayer, más tarde, más tarde, más tarde, más tarde. Más de ayer, más tarde, más tarde, más tarde. Baila el sabor, baila el sabor 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 A ver ese aplauso para la reina, bien fuerte, ¿eh? Hermosísima Muchísimas gracias Impresionante, muy lindo Te agradecemos un montón Muchas gracias Gracias